Hola, buenos días para todos en YouTube, estamos aquí reportando desde Colimilla Aquí es la culebra Colima, pero increíble, allá está Barra Navidad Jalisco Lo divido más, la entrada de agua que divide Isla Navidad, de Barra Navidad Miren, restaurante La entrada, unos cocos bonitos Y como verán, andamos en un puente, donde las lanchas transportan a la gente a Barra Navidad Como verán, todo esto es Colimilla Es una parte, porque la que se ve allá enfrente de... En el video anterior, donde se ve que esa Colimilla es enfrente de Barra Navidad Pero esta es la parte opuesta, al otro lado Así que... Como vean, como ven El agua está clara Ahí está, puro restaurante para los visitantes que vienen aquí a... A... pues a... Disfrutar de... De los ricos marizos que ofrece aquí Colimilla Allá vemos las construcciones de... Barra Navidad Ahí viene una lancha Incluso ahí está una... Una panga o lancha que dice Barra Navidad Que va a volver Y las... Ramadas o enramadas Que... Vean el puente Ahí está otra enramada Y el letrero de... Colimilla Reportando aquí desde Colimilla Martín López para YouTube Lunes 1 de Octubre del 18 Bye, hasta luego